Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de cambio de agujas Hoy con nosotros se sube una nueva maquinista que nos va a contar un poco esa experiencia de Dios que antes o otros días hemos hablado que es como una montaña rusa Hoy tenemos un claro ejemplo, con nosotros se sube al tren Virginia ¿Qué tal Virginia? Bien Música Música Cuéntanos un poco tu experiencia de Dios, Virginia ¿Cómo nace? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo luego vuelve a aparecer? Cuéntanos un poquito este río que se seca Sí, sí, bueno pues nada, yo empecé yendo a la iglesia con mis padres de niña Yo tengo un hermano, somos dos, es un año y medio menor que yo Y empezamos yendo los domingos a misa, yo hice la primera comunión Y como a los, no sé, como a los 12 años o así Pues un día dije a mis padres que no quería volver a misa Que yo no quería volver, que yo no quería ir Y no volví ¿Pero por qué? Bueno, pues porque me aburría, no me decía nada Y digo, aquí te pasas el tiempo, que si te arrodillas, que si te levantas, que si, ¿sabes? Y me parece que yo no iba contigo para nada No O sea, eras un mueble más allí en la iglesia Exactamente El banco y tú Eso Vale Y los demás Entonces, pues nada, recuerdo que iba a mis padres con mi hermano Yo me quedaba, a lo mejor salíamos los domingos a comer a algún sitio Y me quedaba en el coche ahí esperándoles Y nada, y así, claro, luego ya, pues cuanto más crecía, pues menos, ¿no? Más Más alejada Más alejada Y así, fui estudiando Fui al instituto Y luego en el instituto Se hicieron unos grupos de confirmación Se hicieron unos grupos de confirmación Con otro, con el colegio de los Salesianos Hicieron un grupo de, dos grupos para prepararnos, ¿no? Estuvimos creo que un año preparándonos y yo me apunté Porque era un grupo, porque era conocer gente, bueno, qué sé yo Y total, estuvimos yendo a las reuniones, a las catequesis Y llegó el día de la confirmación Y nada, todos nos preparamos, nos vestimos Y cuando llegamos a la iglesia Pues yo me acuerdo que, que digo, anda Vi allí, pues el obispo, toda la liturgia, todo soleno y tal Y digo, si es que, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si es que no me creo nada de esto, ¿qué voy a hacer? Y no me confirmé Ese mismo día, con todo preparado Ese mismo día Bueno, es un acto de coherencia, ¿eh? Es un acto valiente Sí, bueno, es un poco de la rebeldía También de la adolescencia, pero bueno Fuiste coherente No te dejaste llevar por la masa en ese momento Sí, sí Sí, en ese momento dije, pues no Todo no va conmigo Y nada Y luego nos fuimos a tomar algo por ahí y tal Y ahí se quedó todo Y ahí se quedó todo Y nada Y luego ya, pues la universidad ¿Y la universidad qué tal? Y en la universidad, pues nada Yo ya vivía, vamos, pues mi vida fuera de la iglesia Sin contacto con la iglesia El contacto, pues de bodas, de funerales, de bautizos Lo mínimo Lo justo Tampoco tenía yo un trauma, ni un odio, ni... No, simplemente un alejamiento Un alejamiento Porque hemos pasado una juventud alocada O hemos pasado una juventud normal Bueno Nos hemos mezclado con algún tipo de grupo Que quizás nos alejaba más del entorno iglesia No, 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 un grupo de amigos normal Un grupo de amigos normal Yo empecé a salir, pues mientras estudiaba magisterio Luego me fui a estudiar a Salamanca Hice psicología Y seguí haciendo, pues un poco, pues mi vida, ¿no? De amigos, de salir, de estudiar Y bueno, en el fondo también un poco Porque luego acabé la carrera allí Luego seguí estudiando La cosa está de siempre estudiar Siempre estudiar en el fondo Aunque yo me creía que hacía lo que quería Y que era muy libre de hacer lo que yo pensaba que debía hacer Que hacía todo el mundo en el fondo Lo que debía hacer Pues un poco también este, yo me doy cuenta, ¿no? Que era todo un poco como este miedo De pasar a la vida adulta, ¿no? Esta cosa de estudiar y estudiar y estudiar No porque yo fuera muy inteligente Sino porque, pues eso Veía que era un poco la forma De aguantar ahí De aguantar ahí Y no tomar responsabilidades Ni compromisos Ni tomar decisiones Ni estar ahí, ¿no? Estar ahí Un poco protegida Seguir siendo una chiquilla Aunque ya tuviésemos nuestros 20, 20 y tantos Sí, sí Pero bueno Bien, la universidad me arropa Sí, sí Terminamos nuestras carreras Sí Luego ya tuve un novio Pues bastante, no sé 7, 8 años Y nada Luego ya volví a Santander Ya empecé a trabajar Y bueno Pues estuvimos esos 7, 8 años Así una relación Pues de novios Pero también muy cómoda En su casa Yo en la mía Cada uno con su trabajo Nos veíamos siempre que podíamos Y así Y así vivía yo Vamos, una vida lo más normal ¿En aquel momento te planteabas algo? Quizás con este novio Yo no me planteabas No Nada No, porque ninguno de los dos creíamos el matrimonio O sea, no pensábamos casarnos Los hijos tampoco Nos lo tocábamos mucho En todo caso Pues irnos a vivir juntos, ¿no? Era la idea Pero bueno, así pasaban los años Y tampoco Tampoco tomabais Tampoco tomamos decisiones Hasta que sí que la tomamos Tomamos la decisión Y él al que le un piso Y entonces justo en ese momento Pues mi madre Que ya estaba En una comunidad Del camino de una catequenal Hacía años Pues todos esos años Que llevaba ella Me invitaba a mí Cada año Tienes que venir a escuchar una catequesis Que te va a gustar Que te va a ayudar Tienes que venir Tienes que venir Y le decía Que no mamá Que no voy Que no voy Que con la iglesia no quiero nada Que no me lo vuelvas a decir Al año siguiente volvía La pobre Y otro año Y otro año Y fíjate Y no paro nunca Hasta que un día Le dije Mira Voy a ir Voy a ir contigo A una Una Y no me lo digas Nunca más Y nada Pues ella toda contenta Claro Y fui Y claro Yo nada más llegar Pues eso Y hay un grupo de gente Que no conocía Con un cura Y dije Ay madre mía ¿Qué me van a decir a mí? Y entonces Empezaron a hablar Y yo escuché Pues esta palabra De que Cristo había resucitado De que De que había uno Que había muerto Que había vuelto a la vida Que había vencido la muerte Y entonces yo Digo Anda Pues si es verdad Que hay uno Que ha vencido la muerte Entonces Yo puedo vivir libre Puedo vivir sin miedo ¿No? Sin miedo a la muerte Porque en el fondo Yo sí que tenía ese miedo ¿No? Ese miedo a la muerte No a la muerte física Porque yo nunca pensaba Que me iba a morir Pero sí a esa muerte ¿No? Más profunda ¿No? Más personal De Yo pensaba Ahí sí me deja mi novio Y si mis amigos No me llaman Y si se mueren mis padres Y si me quedo sola ¿No? Y me entraba así Como una sensación De angustia Y entonces enseguida Pues mira Encendía la tele Salía O ya cogía el teléfono Pero sí que estaba ahí dentro Esa Ese miedo ¿No? Ese miedo a la soledad En el fondo Sí Y yo veía Que esto sí que es verdad Que lo que me anunciaban allí Pues que por miedo a la muerte El hombre vivía esclavo ¿No? Esclavo del demonio Y yo entonces Empecé como a intuir Aunque no entendía muy bien Que esto era lo que me pasaba a mí Y digo Pero esto es como me están diciendo Lo que me pasa a mí Si no me conocen de nada Y yo veía que era verdad Digo Pues esta esclavitud Me hace a mí Estar sometida A que los demás me quieran A que mis amigos me llamen A que mi novio no me quiera dejar Para que mi novio no me deje Pues tenemos que acostarnos juntos Para que mis amigos no dejen de llamarme Tengo que decir siempre que sí Hasta la hora que sea Y tengo que salir Y tengo que Y en el fondo Para que mis padres estén contentos Tengo que portarme bien Para que sea esta vida así Entonces esta noticia Este anuncio Pues fue como una liberación Y yo no entendía muy bien Pero yo sentía como la necesidad De volver a escuchar Entonces seguí escuchando Seguí escuchando Y nada al final ¿Qué determinaciones tomabas? Por ejemplo ¿Qué iba cambiando? Por ejemplo Iba cambiando Pues que los días Que mi novio podía salir conmigo Y trabajaba turnos Pues yo no podía Porque a lo mejor Estaba esta catequesis Luego se forma una pequeña comunidad Que claro Que va caminando Va caminando la fe Entonces un domingo Que tenía libre Yo tenía convivencia Una tarde que tenía libre Yo tenía la celebración de la palabra Otro día tenía que prepararla Hasta que un día me dijo Mira ¿Así no? Yo Porque no compartías Por ejemplo con él No le intentabas decir Sí, sí Oh pues mira Yo estoy cambiando Me estoy dando cuenta De que quizás estoy tomando Un doble camino Y que Sí, sí, sí Hubo una especie de careta extraña Aquí Yo se lo decía Y le invitaba ¿Y él qué decía? Nada No Vino una vez Y no le gustó nada Bueno Y en el fondo yo lo entendía Me dijo Si es que yo Si es que pensábamos lo mismo Hace tres días Lo entiendo Pero claro Yo también pues No lo quería dejar Yo estaba muy enamorada de él Y quería mantenerlo todo ¿No? Quería mantenerme ahí En esto que había descubierto Pero no quería perderlo a él Claro Se saltó al vacío Y dices Igual me pego aquí Claro Al principio ahí Un poco Sin querer perder nada Pero claro Pues poco a poco Digo yo Es que Esto que he descubierto en la iglesia Es que no lo quiero perder Y entonces yo empecé a descubrir Pues muchas cosas ¿No? Cosas nuevas Por ejemplo Pues en relación al cuerpo ¿No? Cuando decían Pues es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo ¿No? Y entonces yo pensaba Pues si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Jesucristo vive en mí Pues yo tengo que respetar mi cuerpo Y tengo que respetar el cuerpo de mi novio Y tengo que respetar el cuerpo de los demás hombres Y de las demás personas ¿No? Y esto pues me iba llevando a cosas nuevas ¿No? Por ejemplo La forma de vestir Tengo que respetar mi cuerpo Porque Jesucristo vive en mí Que es el que me salva Que es el que me ha dado esta nueva forma de vivir Pues entonces yo no puedo ir de cualquier manera ¿No? Yo tengo que aprender a vestir Mi cuerpo tiene que tomar una nueva dignidad Y... Y yo no puedo tener cualquier tipo de relación con cualquiera Entonces yo se lo dije a mi novio Y nada Pues mi novio no lo entendía Como es natural Hombre es complicado Sí Y nada Pues entonces ya un día me dijo que lo dejaba Y entonces yo pues claro Sufrí muchísimo Porque yo estaba muy enamorada Y muy aferrada Claro Muy aferrada Y... Pero claro Yo lloré muchísimo Pero... ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que no puedo dejar esto Pero bueno Allá este por ejemplo El camino te dio consuelo en ese aspecto O sea Digamos que tu corazón en ese momento O anteriormente estaba vacío Se iba llenando así Por cachines Iba ahí compartimentos llenándose Y ese dolor por la... Por la ruptura La fue llenando también Sí El Señor en el camino Sí, sí Sí, sí Porque en realidad O sea, todo cambió ¿No? Porque yo en el camino tampoco encontré afecto Porque es verdad que se crea una comunidad ¿No? De hermanos, de personas que tampoco conoces al principio Que somos todos muy diferentes Que ninguno nos hemos elegido al otro Pero que tenemos una única unión ¿No? Que es esto Que nos han anunciado Pues lo compartimos Entonces está en medio el Espíritu Santo Que nos hace Pues que poco a poco nos vayamos queriendo Y poder ser uno, ¿no? Este cuerpo de Cristo Que donde el otro Pues es una parte del cuerpo Que es como una parte de tu cuerpo Si te duele el pie Si el otro está triste Es como si a ti te duele el pie, ¿no? Y te hace sufrir igual, ¿no? Pero al principio Yo me acuerdo que decía Pero todos estos ¿Quiénes son? Si no son nada mío Si yo no quiero estar aquí Yo estaba en las celebraciones Y decía Pero si a mí ¿Quién me manda a estar aquí Con todos estos? Que no les conozco de nada Que yo Tengo mucho más estudios que todos Yo soy mejor que todos Pero en el fondo Se proclamaba la palabra Y todos hablaban Y hablaban de la palabra Que habían escuchado De la palabra de Dios Y hablaban de cómo esta palabra Se cumplía en sus vidas Y yo estaba alucinada Digo Pero ¿Cómo pueden decir estas cosas? Porque a mí no me pasa Yo ni siquiera lo entiendo Ni siquiera entiendo Lo que se proclama Y nada A mí eso Como todo eso Me iba enganchando ¿No? Me iba enganchando Me iba ayudando Y digo Aquí está la verdad Aquí está la verdad Aunque yo no lo entienda Aunque yo no lo entienda Del todo Pero Yo intuyo Que esto es la verdad Que esto es lo mejor para mí Y Sigues trabajando En ese momento Sigo trabajando Sí Sigo trabajando Y entonces Llegó un momento Pues Que me invitaron A una convivencia ¿No? Que es un poco Que hace Kiko Argo Y el fundador en Madrid Sí Y Y Y se hace Una invitación A ir a cualquier parte del mundo ¿No? A evangelizar Con cualquier persona Y yo pues lo mismo ¿No? Yo siempre Siempre me he resistido ¿No? Siempre yo veo el amor de Dios En esto ¿No? Que Que me llama Me llama Me llama Me llama Porque yo siempre me resisto Siempre digo que no Y Y yo pensé Yo A cualquier parte del mundo Ahora Que no Que yo me quiero quedar en mi casa Que a mí me gusta Santander Pero fui Y te fuiste a Chile Y me fui a Chile Sí ¿Y qué tal en Chile? Y en Chile Pues Nos damos Al principio Hombre Pues fue duro Porque es un cambio de cultura Yo No sabía ni lo que tenía que hacer Y Acababa prácticamente Llevaba poco tiempo en la iglesia Entonces Estuve con Otra Una compañera Una chica de Madrid Una familia Y nada Poco a poco Pues Bien Yo estaba contenta Yo decía Mira Señor Yo no sirvo para nada de esto Yo no entiendo nada de liturgia He oído el evangelio cuatro veces Tú lo sabes Si tú quieres que yo esté aquí Pues amén Explícanos un poco Virginia En qué consiste Porque A ver Hemos tocado muchas comunidades Cada uno que viene aquí A contar su testimonio Cada vez que se sube al tren Cada uno cuenta ¿Sabes? Un poco su historia Pero quizás la gente No toda la gente Conoce el camino neocatecumenal Cuéntanos un poco ¿Qué haces tú allí en misión? Mira Como yo he estado en Chile Y después tres años en Dinamarca Siete años en Chile Y luego tres en Dinamarca Y Y la misión es completamente distinta Entonces Pues en Chile Digamos que El obispo Pide Si quiere Una familia O familias Y chicas Para Para hacer allí comunidades ¿No? Para evangelizar Y Y nada Y vamos Pues a sorteo Los que sean ¿No? Voluntariamente Y Y nada Pues en Chile yo estaba así ¿No? Con una familia Que Primero fue una Una italiana Luego una chilena Bueno Estuve en varios sitios Y Entonces nos ponemos a disposición del párroco Con el que trabajamos Digamos Entonces El párroco necesita Catequesis de confirmación De comunión Pues nosotros nos ofrecemos para hacerlas Eh Visitar enfermos O sea Hay tantas cosas que hacer Visitar enfermos Eh Nosotros fuimos a la prisión Porque allí en En Santiago de Chile Hay comunidades en En la prisión Se fueron a dar catequesis También anuncian el evangelio Y se hicieron dos pequeñas comunidades Dentro de la prisión Eh Pues también hacíamos un programa de radio Con unas hermanas Que había ahí también En el pueblo donde estábamos Y luego la La tradición ¿No? El anuncio del Del evangelio Por las casas Y eso Y todo lo que quisiéramos hacer O sea la gente Claro la gente necesita ¿No? Este anuncio La gente está sedienta Sí La gente está muy contenta Y nos invitaba a sus casas La gente es muy abierta Luego en Dinamarca Cambió la cosa Porque Dinamarca no es un país católico Es un país protestante Luterano Eh Está mucho más avanzado Está mucho más avanzado Económicamente Pero Pero la vida de las personas Está muy destruida Es muy fría Sí Y entonces este Claro el luteranismo También tiene esta concepción ¿No? De la relación con Dios Individual Personal Y entonces se da esta situación No muchos ancianos viven solo Nosotros estuvimos viviendo Las dos chicas en una casa un año Y no conocíamos a los vecinos No les conocimos en un año La gente se encierra en casa La gente sufre mucho Sufre mucho Las familias están destruidas Y entonces yo estaba con varias familias Con muchos niños Otra chica y yo Y entonces pues nosotras Fundamentalmente nos ayudábamos entre todos Ayudábamos mucho a las familias Porque la vida es muy dura Porque hace mucho frío Mucha oscuridad Eh Está todo lejos Pues hay que ayudarse El idioma tampoco acompaña Y nada Pues nos reuníamos A las celebraciones En una parroquia Católica Pero en realidad una parroquia Que no tiene vida ninguna Solo la misa del domingo Y Sí que hicimos algo de De tradicio De anuncio por las casas Un poco Eh A través de Nos dieron un listado De personas españolas Católicas Que podíamos visitar Porque en danés Pues es que no podíamos hablar Y Hicimos un poco Aprender el idioma Y vivir Estar allí Estar allí ¿No? Poder vivir Yo me acuerdo Que iba a la escuela de danés Y me decía Pero tú ¿Qué haces aquí? ¿No? ¿Para qué has venido? Y bueno Pues yo daba Un poco el testimonio este ¿No? Y eso era Eso era O sea Pero ahí tampoco entienden mucho Que vayas Eh Soltera Que no vayas Que no vayas a casarte Que no vayas buscando marido ¿No? Ya Entonces esta cosa de vivir en castidad De vivir al servicio de los otros Pues es una novedad Es una cosa que Llamativa ¿No? Hombre Es llamativa Incluso aquí en España Tampoco hace falta marcharnos a También A Dinamarca ¿Y la misión aquí, Virginia? ¿Y la misión aquí? Sí, aquí en España En este nuestro país Y la misión aquí Pues bueno La mía concreta ahora Pues es Atender a mi padre O sea Estar en esta disposición ¿No? También del Señor De buscar Que no es fácil ¿No? El seguimiento De decir Señor ¿Qué quieres? ¿Qué haga? ¿Dónde quieres que esté? Eh Yo quiero hacer la voluntad de Dios Porque sé que es la única forma De estar contenta La única De vivir en paz Y Y ahora pues eso Yo llevo un año aquí Y tampoco Tampoco es fácil Porque siempre Está la cruz Siempre Siempre hay que combatir ¿No? Yo veo eso Yo Lo único que quiero Es descansar O sea En el fondo Aburguesarme ¿No? La cosa burguesa De decir Yo Señor Quiero que me digas Donde tengo que estar Para siempre Y yo voy para allá Ya está No importa Lo que no quiero Es decidir Y en el fondo El Señor Siempre te está Invitando a decidir A tomar decisiones Con su ayuda ¿No? Pero a decidir Tengo que estar aquí Tengo que estar con mi padre Tengo que volver a la misión Tengo que ¿Qué tengo que hacer? Y yo veo que a mí eso me ayuda ¿No? Esta Esta precariedad siempre De no saber De no tener donde reclinar la cabeza ¿No? Sí Como el Señor dice No, pues el cristiano No tiene donde reclinar la cabeza Porque en el fondo No tienes garantizado Un sitio Donde te vas a morir Yo que sé Donde me voy a morir Ni lo que me espera No, no Nadie lo sabe Nadie lo sabemos Este programa lo ven muchísimos jóvenes Hay muchos jóvenes que dicen Bien, todos venís aquí Nos contáis lo maravilloso del Señor Nos contáis lo llenos que os sentís Que ya no hay compartimentos estancos en vuestro corazón Bueno, bueno Señor llena Es verdad Pero siempre está la tentación Y el combate fuerte Eso es Siempre Pero ¿Qué le pides por ejemplo? ¿Qué le pides para esos jóvenes? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que podría mejorarse? ¿Qué crees que en este caminar que tenemos de misión? Aquellos que nos Como siempre decimos en el programa Nos sentimos casetas evangelizadoras Que a veces caminamos Otras veces nos quedamos quietas A ver quién viene alrededor ¿Qué pides? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú le dices al Señor? O sea, yo estoy en misión Estoy caminando Quiero ayudar a aquel que se me pone delante Quiero transmitir tu palabra Pero Pues yo creo que lo que se necesita es este anuncio ¿Por qué crees que un joven que no deba estar? O sea, que esté viendo ahora mismo el programa Que se conecte a internet O que lo vea en la televisión Aunque ya sabemos que vosotros nos seguís muchísimo por la red Que se conecte a este programa y diga Vamos a ver Yo quiero esto Pero tú no lo sabes Claro, yo pienso que lo que un joven quiere Es lo mismo que quiero yo Y es sentirme querida Eso es Eso es Entonces ¿Cómo? ¿Cómo haces tú para sentirte querido? Si no conoces a Dios Que es el único que te ama de verdad Tal y como eres incondicionalmente ¿Cómo? ¿Cómo haces tú? Porque sin saber que eso es lo que estás buscando Que estás buscando a Dios Pero no lo sabes Entonces ¿Dónde buscas? Pues donde puedes Pues en los amigos En salir En ser el más simpático En no mostrar nunca tu sufrimiento Porque a los que muestran su sufrimiento Los demás le rechazan No mostrarte nunca triste No mostrarte nunca triste Mostrarte Pues eso Con una imagen Dar una imagen Y eso es agotador Yo lo digo por experiencia Hay que dar siempre una imagen Y claro, al final Pues el sufrimiento está Como no Los problemas están Sobreallemos dos cosas hoy Virginia Sobreallemos el hecho De que cuando estabas en el camino Tu madre te dijo Virginia Venga Tienes que venir a una reunión Venga Virginia Ven a una reunión Y tú decías ¿Qué hago aquí? Qué horror ¿Qué es esto? No entiendo nada Esa gente Proclama la palabra Y yo Qué horror ¿Vale? Pero tú seguías Seguías perseverando ¿Vale? Tú seguías ahí Tú sabías que aquello te llenaba En cierto modo En cierto modo ¿Vale? Tú decías O sea, yo escuché algo De toda la hora Escuché algo Que dije Quiero volver Eso es De lo demás no he entendido nada Pero esto Por esto Quiero volver Eso es O sea, no quedarnos siempre Con la primera impresión Que es lo que a veces Nos pasa a muchísimos De los que seguimos a Cristo Que nos quedamos con una pequeña impresión Y no queremos ver más allá Importante ver más allá Siempre seguir ahí Y otra cosa que acabas de decir Es verdad que a veces Buscamos el afecto en las personas Aquí han pasado jóvenes Nos han contado Que han buscado afecto En la bebida En las drogas En los malos grupos En música o lecturas No, muy recomendables ¿Vale? Buscar afecto en aquello No solamente que me impone La sociedad La televisión Internet O mi amigo O mi amiga de al lado Sino buscar un poquito más allá ¿Vale? Buscar a Dios O sea, no rechazar Iglesia y Dios Por... Iglesia, Dios, Vaticano No, o sea, buscar un poquito más Vamos a subrayar hoy esas dos cosillas Y nos quedamos con eso Nos quedamos en misión Y nos quedamos en camino con eso Muy bien ¿Vale, Virginia? Muy bien Gracias Gracias, corazón Por estar aquí hoy Bueno, amigos Nos despedimos Os espero ver prontito ya A ver si en el próximo programa Se sube otro maquinista Nos cuenta su cambio de agujas Quería despedir este programa Pidiendo un par de cosillas Bien Algunos de los jóvenes que nos seguís O algunos de las personas ya adultas Que también nos veis por la televisión O por la red Os estáis preguntando cosas Y nos las estáis haciendo llegar A través de nuestros amigos O mediante papel O a veces en el colegio O en el instituto Pero que sepáis que también podéis hacer llegar Este tipo de preguntas Que queréis que les preguntemos A nuestros maquinistas O aquellos temas que realmente os interesen Y que queráis tratar en este programa A través de la página de Okamami ¿Vale? Entonces dejáis allí vuestra sugerencia O vuestra cosita Que queráis preguntar O vuestro tema a tratar Y nosotros haremos lo posible Por tenerlo en cuenta Y la otra cosilla Que quiero pediros Es que sigáis ahí Que sigáis ahí Un día gustará más Un día gustará menos Pero aquí estamos Y queremos estar como método de ayuda Como casetita evangelizadora ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Gracias 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 Gracias